chicos, volvemos a menos War of the Squad 2 y nos vamos a una nueva misión del mod de Rising Sun no sé si voy a traerlas todas, pero sí las que vea más importantes o más interesantes y esta de las Islas Marianas es la primera de ellas, chicos, antes de continuar quería deciros una cosa bastante importante, y es que acabo de abrir un canal secundario de juegos de acción y tipo shooter, ¿vale? y quería que vosotros lo conozcáis, os voy a dejar por aquí arriba el enlace al canal para que podáis verlo, y os agradecería mucho que os paséis por allí, y que si los vídeos que vais viendo os van gustando, pues me deis vuestro apoyo con vuestro like, y como no, con vuestros comentarios y suscripciones, de hecho también os pido lo mismo para este canal, y a ver si conseguimos que el otro canal pues llegue a ser casi principal, por encima de este, y chicos, dicho esto espero que os guste ese nuevo canal y tras este anuncio, pues vamos a meternos en la misión de hoy bien, tenemos que detener a los americanos tenemos pocas tropas como podéis ver vamos a poner unos cuantos por aquí tenemos que defender nuestro cuartel general bien chicos, pues como veis no tenemos precisamente muchos soldados vamos a meter a este aquí y vamos a poner dos de estos aquí bien más o menos que abarquemos entre los que maneja a la IA y nosotros pues que abarquemos más o menos todo tenemos ahí un vehículo de municiones entiendo que nos vendría bien situarlo pero ahora mismo tenemos municiones para aguantar esta embestida damos cuenta que tenemos que aguantar dos minutos y medio más o menos bien nos viene otro nuevo ataque nos viene por aquí un jeep bien no hace falta tirar de acá nada como vamos de municiones bueno pues por ahora más o menos tenemos vamos a ver los ametralladores a ver cómo están tenemos a uno ahí con poquete de anticarros y como veis se lo estamos poniendo verdaderamente chungo nos queda un minuto madre mía que ataque más suicida tíos bueno fijaros cómo hemos dejado el campo nosotros pues como veis ni una sola baja tíos ni una vaya aquí tenemos un vehículo que nos puede dar un poco de lata bien destruido bien hemos completado el objetivo y el 15% de nuestra primera de esta primera misión de la campaña de las islas marianas y bueno vamos a ver hemos recibido un refuerzo aunque seguimos sin tener puntos de mando como veis voy a traer uno de los soldados tío para traer municiones nos van a hacer falta bien tenemos que capturar la primera línea de defensa y bueno como veis esto está bastante jodido además son tres objetivos en línea así que vamos a intentar pues acabar con estas tropas vamos a traer nuestro camión por aquí vamos a ver nuestro objetivo tenemos que capturar la primera línea de defensa vale tenemos que capturar la segunda línea que está un poco más arriba la tercera línea que está arriba del todo y todas las posiciones estratégicas bien recibiremos refuerzos del cuartel general cada vez que vayamos capturando las posiciones enemigas bien pues como veis ahora mismo no recibimos nada así que nos vamos a venir aquí abajo y a ver lo que podemos ir trayendo vamos a traer municiones vamos a ver si podemos situar tropas aquí delante están jodiendo el camión bien chicos nos toca a nosotros ahora avanzar y vamos a ver cómo lo hacemos vamos a traer los soldados que podamos aquí vamos a ver si conseguimos abatir a este tío cuidado porque me pueden lanzar alguna ganada por aquí bien bien vamos a dejarlo ahí mientras tanto vamos a avanzar con los que tenemos bien con estos de aquí igual vámonos adelante tienes que ponerte en un sitio de cubierto un poco mejor eso es no puedes pasar por aquí tío vamos a intentarlo no parece que no puede no parece que no puede tío vamos a ver si podemos machacar a este tío que está aquí por la metralladora ven y aquí viene otro candidato bien otro eliminado tenemos que tener cuidado a ver si tienen por aquí mira tienen un cañón pero no lo están usando bien vamos a desplazar este grupo vamos chicos corred vamos 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 este realmente no está muerto vamos a ver mientras tenemos a a esos paralizados ahí vamos ganada bien eliminado vamos a la trinchera bien estamos cerca de coger el primer objetivo vamos a avanzar con los otros que tenemos por aquí municiones tenemos bastante aquí tenemos otra ametralladora vale que tendremos que intentar eliminar con el con el blindado bien estamos preservando nuestras fuerzas eliminando a esta peña tío bien vamos a por este ahora se ha quitado del medio literalmente vamos a avanzar con los otros que tenemos 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 vamos a avanzar con los que tenemos vamos a avanzar con los que tenemos Bien, hemos abatido a uno Bien, eliminado Bien, cúrate Vamos, vamos, tomemos la posición Bien, vamos a intentar meter nuestro camión por aquí A ver si lo conseguimos ¿No tenemos a nadie o qué? Ah, que está jodido Vale, lo había visto Vamos a repararlo Y tenemos el primer objetivo cumplido Bien, chicos, como veis Se nos suene un blindado nuestro Pero lo están machacando Bueno, algo de daño ha hecho, tío Por lo menos Y se está aguantando las embestidas esta gente, tío Pero lo acaban de destruir Bien, pues vamos a ver qué hacemos Mira, nos llega otro blindado y algunos refuerzos de infantería Este ambiente sigue ahí reparando su cañón, vale Y nosotros vamos a meter estos aquí Vamos, adelante No sé si reforzarlo un poco Mira, nos tiran municiones, tío Vamos a ver qué más tenemos por aquí Tenemos aquí infantería Tenemos que tener cuidado con estos, tío Tienen lanzapapas Así que vamos a... Mira, aquí tenemos un blindado Tenemos por aquí Y qué más tenemos El vehículo que ya está reparado Vale Y tenemos infantería nueva Que nos ha llegado Bien Vamos a despejar por la infantería el camino Para los blindados Y vamos a traerlos por aquí Bien Nuestro camión lo vamos a traer por aquí Bien, chicos, a moverse Vamos De la nada Bien Completamente destruido Bien, vamos a traer el blindado Aprovechando de que hemos quitado este de en medio Y vamos a ir despejando Uf, viene por aquí otro vehículo, tío Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Vamos, chicos Bien, destruido Y aquí vamos a cambiar el proyectil a explosivo Y vamos a intentar eliminar estas Dos sacos de arena que tenemos aquí Juego Hay infantería ahí Bien, tenemos ahí infantería Fuego Se ve que tenemos que perforar los primeros Mierda, esta se me ha ido alto ¿En serio? Esto es saco de arena que es lo que tienen, tío Y como veis, ni manera de reventarlos Míralos Vamos a probar con el último proyectil Pero vamos Se ve bastante chungo esto Juego Nada, ni manera Vamos a dejar el explosivo Vamos a ver si podemos disparar un poco más allá Bueno, hemos volado algún que otro casco Bien, toca joderse Bien, vamos a ver si podemos eliminar A la infantería que queda por aquí Aquí tenemos algún que otro puntito rojo Vamos a tomar esto Ya que tenemos los sacos indestructibles Venga, volved a vuestras posiciones Esto tampoco lo podemos tomar Bien Vamos a reponer municiones aquí Y como esto no creo que lo perdamos Vamos a avanzar Cuidado porque por aquí hay alguien No sé dónde está En teoría está aquí Pero no lo llego a ver Ya no, aquí está, tío Venga Bien, eliminado Siguiente objetivo Bien Bien Otro menos Y otro menos ahí Bien Pinta bien, pinta bien Avancemos Bien Bien Nuestro camión Que lo avancemos Bien Bien Con cuidado Porque no sé quién puede tener por aquí Algún lanzaranadas Bien Bien Adelante Hacia el siguiente objetivo Vamos a despejar un poco esto de árboles Nos quitan visión Nos quitan visión Me acaban de joder aquí ¿Por qué me están disparando con esto? Mierda Vamos, vamos, vamos A ver si lo podemos reparar Fuego Fuego Bien, la artillería está jodida Vamos a ver si podemos destruirla del todo Bien, vamos a ver si podemos reparar Bien, vamos a ver si podemos Mierda Que tal Vamos a ver si podemos quitar este carro de en medio, bien No consigo meter el proyectil ahí, tío Sí, lo he conseguido Bien Pues como veis están bastante jodidos, tío Bien, vamos con los de abajo, adelante Oye, tío, pues mola jugar con los japos, ¿eh? Vamos a ver si consigo Bien, hemos eliminado esa ametralladora Vamos a ver dónde nos vamos, aquí Vamos, ganada Y ganada Y la otra Vamos Vamos Bien, chicos Bien, aquí nos queda alguien, ¿no? Vamos a por él Ahora iremos a por la bandera De nada Bien, destruido Bien, chicos Capturamos el segundo adjetivo Bien Tenemos por aquí Refuerzos Adelante Y algo me dice que la misión no va a acabar Cuando capturemos esto Llevamos solo un 45% Bien Nos caen suministros Que nos vienen de lujo, tío Vamos a ver qué más conseguimos Vamos a ver Podemos seguir por aquí arriba, ¿no? No nos vendría bien Bien Vamos a reponer municiones Tenemos que eliminar el tanque enemigo Bien Tenemos posiciones aquí Estos que recarguen también Bien Bien Pues nos viene aquí Un poco de infantería Bien Y tenemos que avanzar Con nuestro blindado Por aquí Este me lo llevo ahora hacia abajo Y la infantería Me la llevo por aquí Vamos a ver cómo estamos de municiones Bueno, no está mal A ver si la conseguimos meter dentro, tío No me llega Bien Bien Bien, chicos Vamos a ir a por ese blindado Que nos comentan Está viniendo por aquí Bueno, aquí tenemos un vehículo Ah, que lo tenemos fuera de alcance, tío Mierda, mierda, mierda Tenemos que cambiar el proyectil Vamos Vamos Vamos, 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 vamos Te pillas de lo, tío Vamos a por esto Fuego Está destruido Está destruido Pero quería hacerlo explotar por los aires, tío Bah Que cuesta apuntar aquí, eh Ahora sí está eliminado el blindado Y aquí tenemos todavía infantería Bien, vamos a acercar nuestro camión de suministros Lo tenemos por aquí Vale, arriba A ver si conseguimos darle munición al vehículo blindado Y como veis, chicos Ya tenemos 600 puntos Podemos traer más tropas Podemos traer un cañón Que de hecho lo voy a traer Y podemos traer Vamos a ver Infantería Mira, podemos traer infantería normal Infantería T Vamos a traer a T por aquí Ya que no tenemos nada anti-carro Y aquí vamos a traer infantería normal Vamos a traer infantería normal Va, se va demasiado alto Y aquí nos vamos a los sacos Bien Vamos a por este Sigue vivo, tío Pues sigue vivo Ahora ya no Vamos a eliminar estos dos A ver si puede ser Mierda Me han dejado aquí un poco jodido ¿No? Bien Otros dos menos Pero el blindado me lo están jodiendo Vámonos atrás Vamos a ver si le podemos dar municiones a estos Bien La cosa pinta bien Tenemos los refuerzos que hemos traído Vamos a traerlos por aquí Tenemos otro AT, vale Ya teníamos uno Ya teníamos dos Y con esto pues pinta ahí la cosa Y por aquí podéis ver que nos llega nuestro cañón Bien Vamos a ver lo que podemos destruir con él Y cómo está la cosa enemiga por aquí Bien Como veis aquí tienen un poco más de infantería Un poco, bastante más Y tienen por aquí Algo más Mira, tienen aquí un cañón No sé si lo podremos destruir desde aquí, tío No, está lejos No me atrevo a avanzarlo, tío Vamos a ver lo que podemos destruir Por aquí se va Bien Vamos a avanzarlo un poco Por aquí nos llega la infantería de refuerzo Y vamos a intentar Con esta de aquí Adelante Bien Bien, ahí tenemos infantería Lo que pasa es que es verdad Que me pueden joder bastante con la artillería Pero bueno Vamos a intentarlo Vamos No me gusta que me estén disparando desde aquí Ahí tenemos Ahí tenemos la metralladora Ah, me han jodido la atracción Vamos Vamos A reparar A reparar Vamos 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 Oh, por aquí tienen un montón de infantería que tendríamos que quitarnos de en medio vamos adelante mierda, vamonos de aquí no teníamos bajas hasta ahora pero ahora sí que hemos perdido a un montón vamos, vamos, salid de ahí y no tenemos ningún maldito médico sí tenemos aquí a alguien pero como veis me está machacando con esa artillería de aquí arriba quien no lo haya visto ah, no llegamos tío, qué putada bien, pues vamos a intentar traerla por aquí vamos, vamos con el médico vamos, vamos, retiraros de aquí tío lo malo es que no te hacen ni puto caso como que tardan en reaccionar un poco vámonos, venga, vámonos venga, vamos salid de ahí vamos estás medio muerto tío júrate bueno, tenemos una baja parece o dos parece que hay montado uno encima de otro y uno que está herido pero el herido me parece a mí que le vamos a tener que vamos a intentarlo con nuestro médico que está bastante jodido y ahora nos vamos con los dos vámonos bien como estamos vamos a por ese cañón tío a ver si puede ser sin que me machaquen a mí juego bien bueno, creo que lo hemos jodido bastante el cañón vamos a cambiar el proyectil son solo tiene de penetración vamos a ver vamos a dejarlo que no lo puedan reparar tío lo hemos jodido bastante tío lo suyo sería eliminar al infante este pero no me deja fíjate que ni manera bueno, pues vamos a dejarlo y lo que vamos a hacer es ir con los que tenemos por allí vamos adelante vamos adelante ya que jugaremos a este como podamos a ver si puede ser. Venga, vamos a por aquí. Y este el cañón no ha conseguido repararlo. Bien, otro eliminado. Mierda, este chito rato cogiendo gente del suelo. Bien. Joder, otra vez, tío. Tiene que haber un tirador por ahí o algo. Míralo, sí, sí, hay tiradores ahí. Bien. Vamos a traer nuestro cañón por aquí. Esta infantería la vamos a colocar aquí. Vamos. Bien. Bien, aquí nos faltan municiones. Cuidado porque sigo teniendo la artillería ahí. Creo que me he quedado sin munición, ¿no? Vamos a ver. No, pues tengo, tengo. No puedo abrir fuego contra este, tío. Pero tenemos esos bunkers de metreadora que nos pueden joder bastante. Vamos a ver cómo... A ver si podemos destruir aquí. No, tiene que chocar contra algo. Bien, pues tenemos que reponer municiones. Vamos a traer toda la infantería. Sacamos de aquí. Estamos casi sin munición. Si hay uno ya que le falta es que los demás están tocadillos. ¡Gracias! ¡Venga, chico! ¡Cébate! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Cuidado con la artillería que puedan tener, tío! Bien, tenemos heridos. ¡Otro más! ¡Aquí no podemos, tío! ¡Qué putada! ¡Ahí tenemos el tirador que me está jodiendo! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Ayuda! ¡Este va a la izquierda! ¡Aquí no otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 Vamos a sacar la infantería sin llevarnos el cañón y vamos a intentar tomar eso para no perder el blindado, como lo acerquemos aquí no podemos irnos, vamos dejad de desfilar chicos bien mierda casi lo tenia, fuego vamos 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 a por esa artillería adelante adelante vamos a esta parte de la tinchera adelante bien ya podemos avanzar con el carro o por lo menos eso creo y son F1 2 él 2 i bien, vamos a capturar la bandera y listo venga, que tomen posiciones porque no sé lo que puede pasar mientras tanto con estos a la trinchera la artillería la vamos a situar aquí hemos cumplido otro objetivo y ahora tenemos que defender nuestro cuartel general, nuevo objetivo en 252 nos llegan fuerzas enemigas bien bien, vamos a ver cómo situamos las fuerzas vamos a ponerlas aquí ahí tenemos más suministros vamos a ver qué más podemos traer vamos a ver esto es aquí esto es de las trincheras el camión de municiones aquí esto lo vamos a dejar aquí vamos a ver vosotros aquí vamos a ver aquí necesito algo más de infantería bien, tenemos ahí el cañón y qué más podemos traer podemos traer un carro medio decente lo vamos a traer por aquí y esto 150 puntos de infantería para aquí no, vente por aquí espero que no venga nada por este lado imagino que no bien, tenemos ese carro ahí este carro lo tenemos aquí nos quedamos de nuevo con 25 puntos pero vamos subiendo vale y en cuanto pueda tengo que traer otra artillería mientras tanto estos soldados que nos llegan los vamos a situar por distintas zonas vamos a meter estos aquí bien estos cuatro los traemos aquí bien estos 24 segundos nos hubiera venido genial coger esta caja de municiones pero bueno no sé si traerme a una línea de más atrás a esta gente mira podíamos coger con dos fusileros el cañón este y repararlo no tiene tanto que reparar porque se va este tío aquí cuando le doy a reparar el cañón no lo puedo reparar no sé por qué pero no me deja así que atrás bien 10 minutos tenemos que aguantar no 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 Oye, pues este tanque, a lo tonto Que solo tiene metralladora Se ha cepillado unos cuantos Fijaros que tiene aquí un logo americano Ahora se me ha fundido casi la mitad de la munición que traía inicialmente Vamos a ver para dónde tira, tío Bien, destruido Por aquí nos viene más Juego Mierda, eso lo hemos fallado A ver si lo podemos destruir el todo Bastante jodido lo hemos dejado Mierda, eso lo hemos dejado 6.50 y vamos bastante, bastante bien, tíos Muy bien Bien, otro destruido Nos llega otro más por aquí Vamos a ver si podemos salir el fuego ahí Es que están estos dos delante, tío Cagón todo Vale, 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 vale Genial Menuda barrera Vamos a hacer aquí de vehículos Bien, vamos a traer Por aquí Por aquí artillería Pasa que va a tardar en llegar a lo mejor un poco Como estamos aquí en primera línea con municiones Bueno Un poco tocadillos Pero bueno, se aguanta Vamos a ver si no perdemos el vehículo de municiones Que seguramente sí Como veis, aquí ya nos faltan, tío Mierda, mierda, mierda A ver si lo podemos reparar Vamos a traer más municiones Y lo peor que nos puede pasar en el combate es quedarnos en munición Mierda, mierda, mierda Eso, chicos, municiones Mierda, mierda, mierda Aquí estamos chungo Bien, hemos perdido el blindado ahí Pero bueno, se aguanta Se aguanta Venga, vamos a traer estos que cojan municiones Tú también te vienes Mierda Vamos, adelante Aquí Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Vamos adentro Mierda Estas son las últimas, tío A curarse Mierda, aquí hemos perdido uno Este todavía tiene munición ¿Dónde teníamos un médico? Mira, ese está más cerca Vamos allá Venga, nos queda solamente un minuto y aguantamos Bien, nos llegan los refuerzos Buah, aquí me han hecho polvo, tío Tenemos que sacar estos de aquí Vamos a separarlos un poco Pero como veis me están dando caña Bien, misión objetivo 100%, parece que se acaba aquí Tenemos muchos heridos, pero bueno, vamos a intentar ver si podemos curar alguno Bien, pues esta misión que es más bien tipo escaramuza salvo por la parte del final La hemos conseguido con victoria 588 enemigos abatidos y 25 vehículos Y nosotros hemos perdido 44 soldados y 4 vehículos Tíos, no está nada mal Y como podéis ver aquí seguimos machacando a las fuerzas americanas Chicos, si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal Y como no, no olvidéis vuestro like Y no olvidéis tampoco pasaros por el nuevo canal Como siempre, un saludo muy grande para todos Y os vemos muy pronto en el siguiente vídeo